Hola, pues ya regresé, ya estoy aquí nuevamente con ustedes para platicar un ratito y tomar una pequeñita taza de café. Esta sí es muy pequeñita, amigos. Ay, amigos, estoy muy contenta, muy feliz porque me hicieron el día. Y obviamente van a preguntar, ¿Quién te hizo el día? Pero, primero que nada los comentarios que he estado leyendo acerca de Soledad Mejía, que en verdad es un excelente canal, se los recomiendo muchísimo. Si no lo conocen, vayan a verlo. Si ya lo conocen y lo han dejado de ver, retómenlo. Esta chica es fenomenal. Bueno, y el otro motivo, pues es nada más ni nada menos que mi queridísimo canal del puente. Ay, Dios mío, ni cómo ayudarlo. Hizo un en vivo. Hizo un en vivo, creo que la mayoría ya lo saben, para comentar acerca de lo que acaban de abrir en la plataforma para que se recaude dinero para la casa de Damiancito. Damiancito, pero creo que es demasiado para lo que le falta. Pero bueno, estaba yo viendo el video y dije, este joven otra vez volvió a levantarse de buen humor y dijo, voy a hacer un en vivo para que todos nos divirtamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque sale como una serie de cosas. Ya le mandaron para el piso. Sí, es cierto, la casa debe tener piso porque es más higiénico, pero hay losas más económicas. Él empieza a sacar una serie de peticiones, pues como que algo fuera de la realidad, amigas. O sea, el señor ya había hecho su pozo. El pozo está funcionando porque de ahí han tomado agua para la construcción de la casa. Pero ahora Carlos dice que no, que no está terminado, que lo quiere terminar bien terminado. La fosa, él también comentó que ya había rascado, que ya la había hecho. Pero parece ser que para este señor no es suficiente y la quiere volver a hacer porque según él eso no sirve. O sirve, pero es muy pequeña o le faltan cosas. Que quiere luz eléctrica, ¿sí? Necesita luz eléctrica. Ahora pide hasta muebles cuando nada más se decía que faltaban repellos, ventanas y pisos y el sanitario. Pues ahora quiere hasta luz eléctrica. Quiere azulejos en el baño. Una seguidora comentó acerca de las barras de seguridad. Eso sí, se me hace buena idea, pero ahorita es demasiado pronto porque el niño todavía está muy pequeño. Todavía no se sostiene bien por él solo, mucho menos caminar. Entonces no le veo el caso para qué poner estas barras. Estuve hablando de sus casos. Le dijeron que él no hace casas, que hace cuartos. Y bueno, él dice que hace lo que puede con lo que le manda. Pero vamos a hacer una reflexión. ¿Cómo quieres que te manden más? Si estás haciendo casas para gente joven que puede trabajar y que ellos pueden trabajar, ahorrar y hacerse su casa como lo hacemos muchas personas en todas partes del mundo. Te sugirieron que hicieras casas de lámina. Tú dijiste que en esa zona no se puede porque hace mucho calor y que además eso nada más dura un tiempo. Pues todas las cosas duran un tiempo. Nada es eterno. Y que todos sueñan con tener casa de bloco. Igual sí, no me ha tocado pasar por eso, pero igual yo creo que sí. Nada más que por los sueños se lucha y se trabaja. No se consiguen acostados en la cama o tomando cerveza o buscando pleitos o haciendo hijos. No. Cuando uno tiene el sueño de tener algo, se trabaja, se lucha y se lucha mucho. No es así que de buenas a primeras. Oala, como ahora de magia, ahí están y aparecen las cosas. Y últimamente todos tus beneficiados pues son jóvenes, vagos, buenos para nada, mujeres de dudosa reputación, ¿verdad, pecadora? Que se enamoran de jovencitos y hasta hijos les dan, sin importarles que las tengan viviendo en la inmundicia. Y ese es el tipo de persona a la que tú quieres beneficiar, cumpliéndoles sus sueños. Pues si tú quieres, dáselo tú, porque se lo tienen que dar tus seguidores. No es el sueño de los seguidores. Los seguidores mucho hacen con mandar una ayuda para tratar de ayudarlos. Dices que en tu canal es, ¿cómo dijiste? Yo no me acuerdo, el caso es que se hacen casas, se compran terrenos, se llevan al médico. No, pues te conviertes en el Santa Claus de todos tus beneficiados, ¿no? Y eso es muy triste. Yo he visto otro canal de El Salvador que incluso recomendé ayer, donde Soledad sí hace casas de lámina. Y ya hay unas láminas especiales que son térmicas, por si no lo sabías. Y es que cuando yo tenía un sueño de comprarme un auto, trabajé y trabajé y ahorré mucho y dejé de disfrutar otras cosas hasta que pude obtenerlo. Pero ahí donde tú ayudas en el rosario, pues tal parece que el que tiene un sueño, un deseo, lo único que tiene que hacer es contactarte para que, pues, los seguidores de buen corazón se los dejen. También te dijeron que por qué no ponías los números para que la gente se contacte directamente con el necesitado y lo apoye. Y dices que en muchos casos han sido defraudados porque el beneficiado nada más pide y pide y pide. Yo creo, o por lo menos sería mi manera de actuar, de hablarles y pedirles un número o ver la manera de cómo mandarles el dinero y decirle específicamente para qué lo estoy haciendo y no volverlos a contactar porque tampoco me voy a convertir en el hada madrina que cumple deseos, ¿verdad? Para eso ya tenemos al dueño del canal del puente. Y no toda la gente es tonta para dejarse estafar. Pienso que en tu canal hay seguidores muy inteligentes que sabrían ponerle un alto, uno hasta aquí a los beneficiados y que se manda. No se compró lo que uno pidió, no se les vuelve a mandar. Pero bueno, dices que si tú no das la ayuda, pues entonces no hay videos. Y pues sí, eso sí, tienes razón porque tú eres el que cobras los videos y tú no das nada de ese cobro. Pero que tu nómina es muy grande, van a decir tus seguidoras que te aman y te defienden, sí. Pero también tus vistas son demasiado grandes. Y en una hora tú sacas cinco, seis, siete videos que nos muestras de tus puras tonterías y que nos tenemos que chutar si queremos estar informados de qué está pasando. Y de ahí tú sacas pues tu monetización, ¿verdad? Entonces si tú no grabas a un beneficiado al que no le llevas ayudas, pues no ganas. Pero fíjate que a la pecadora he visto que la graban hasta porque respira. Que porque el choqui fue a quitar hierbita del terreno, ahí están grabando. Que porque va a ser este plátanos rellenos de frijoles, ahí le están grabando. Y ahí no hay ningún problema. Porque digo, no le llevan nada, pero sí se hacen videos y tú ganas, ¿no? Entonces como que no está muy de acuerdo lo que dices con lo que piensas. Tampoco explicaste por qué fijaste ese comentario tan grosero que fijaste ayer en tu comunidad. Y creo que nunca lo vas a hacer porque eres demasiado creído y crees que tú todo lo haces muy bien. Y ese es tu gran problema. Te sugirieron casas de madera, dijiste que hay que darles mantenimiento. Bueno, oye, no se les puede dar todo a tus beneficiados. Tú quieres que los seguidores mantengan a tus beneficiados de por vida. Y eso no es una ayuda. Eso se vuelve una carga. Una verdadera carga. Te atreviste hasta a pedir carro para el papá de Damiancito. Y eso ya me sonó a mí como que o te estabas burlando del papá de Damiancito o te estabas burlando de los seguidores. Y eso tampoco, por lo menos a mí, no me agrada. O sea, no hay que exagerar. Son personas humildes y tú quieres cumplirle sus sueños. Oye, pues podrías ser tú beneficiada porque yo también tengo muchos sueños. No sé si me los puedas cumplir. Me encantaría. Te voy a mandar mis datos. Y si quieres no es necesario que vengas. Yo me grabo sola. Al fin y al cabo que a todos los que tú grabas, no los presentas como buenas personas, como personas sufridas, como personas necesitadas. Y después, conforme van avanzando las grabaciones, pues van sacando el cobre. Y resulta que son unos buenos para nada. En la mayoría de los casos. Hablas de que si se les manda el dinero, se lo gastan. Pero a través de ti también. Porque acuérdate cuando le mandaron precisamente a Cata para lo de la instalación de su agua. Que la primera vez que le mandaron, pues se lo gastó porque tenía otras necesidades. Ya se te olvidó. O sea que a través de ti también lo hacen. Dices que a través de ti tú puedes llevar un control. Pues hasta ahorita no has controlado el que vendan las despensas. No has controlado que vendan la ropa que se les manda. Porque yo nunca se las veo puestas. Los zapatos. Venden todo. Y eso que tú estás ahí. Y eso que tú estás cerca. Y tú eliges los casos. Y tú tienes la forma de investigar. Por lo menos de platicar con los vecinos. Para ver si son buenas personas y de verdad lo necesitan. No hay una sola casa que tú hayas hecho que esté conservada. Por lo menos de las que nos sigues mostrando. Como en el caso de Cata. La casa está ya todas las paredes sucias. No creo que tengan dinero para pintarla. Ni que vayan a tenerlo. Así es que pues esa casa se va a poner fea. Porque pues hay mucha suciedad ¿verdad? La casa de Marta. Dices que porque no hay agua. Pero no te equivocas. Si hay agua. Lo que pasa es que pues Margarito tiene pereza de ir a estar ahí presionando. Para que les vayan a hacer la instalación. Porque ya tiene hasta los tubos ¿verdad? Y lo que tú lo pones a hacer. Que estás ahí. Y que tú eres el que lleva las ayudas. Pues nada más no lo hace ¿verdad? Entonces pues si ni a ti te obedece. Pues mucho menos a uno ¿verdad? Y si tú no los puedes supervisar. Porque realmente no los supervisas. Y realmente si tienes unos casos. O sea tienes buenos casos para ayudar. Pero tienes unos casos que están lamentables y para llorar. Y los casos que necesitan ayuda. Pues desgraciadamente tú no les das importancia. Porque te deja más los videos de mitotes ¿verdad? Que ¿por qué no? Pues dilo. ¿Saben qué? Ya me cansé de ayudar. Mi corazón ya se volvió de piedra. Ahora estoy más interesado en lo económico. Y mi canal va a dar un giro. Y entonces pues sería más respetable. Y te lo agradeceríamos más. Y no que nos estuvieras engañando. Y que después nos tuviéramos que dar cuenta. Todo se les tiene que dar. Hay algunos beneficiados tuyos que no tienen ni terreno. Como en el caso de la pecadora. Y hay que comprarles hasta el terreno. Como en el caso de Milton. Y ya ves que se está cayendo. El montecito cerrito. Como ustedes le llamen ahí. Pues se está deslavando ¿verdad? Y nada más no hay quien se haga cargo de arreglar eso. Es más fácil pedir divorcio. Que poner una barda de contención. Porque bueno. Pues así están las cosas. Y como te desobedecieron. Pues ya no se puede hacer gran ayuda ahí. Pero bueno. A lo mejor ahora que los perdones. Porque ya regresaron a ti. Se exhibieron. O como decimos aquí. Ya bailaron el baile del gusano. Porque ya se arrastraron todo lo que tenían que arrastrarse. Pues igual ya pagaron su cuota. Y ahora si les haces el muro de contención. Y bueno. Pues a ti se te dicen las cosas. Se te advierten. Mira esto. Este beneficiado. Está así como en el caso de la pecadora. Y sin embargo. Parece que te dicen. Grábalos más. Mándales más. Dales más. Bueno. Pues a ver quién es el tonto que invierte. En esos casos. Que en realidad. De necesitados. Nada. Porque el señor Freddy. Qué necesidad tenía. El señor Freddy. Tenía dinero. Decidió invertirlo. En la mujer. Que iba a dar a luz. Y que desgraciadamente. Se le enfermó. Y pues bueno. Se quieren dar vida de ricos. Porque ese es su sueño. Y después. Pues todos los beneficiados. Tenemos que pagar. Las consecuencias. De sus malos actos. O que a lo mejor. Tengan hasta el dinero en el banco. Pero como ya vieron. Que ahí con chillar. Con poner cara triste. Con acercarse. A la persona. Que esté gozando. De. Brillo. En tu canal. Pues con eso. Les llegarán las ayudas. Y qué mejor que este señor. Que es nada más. Y nada menos. Que el suegro. De la cruz. ¿Verdad? Perdón. De Marisol. El suegro de Marisol. Pues qué bueno. Ahí está. Y a Chucky. ¿Por qué lo tendremos que ayudar? Con la pecadora. Ah. Pues porque es el hermano de Marisol. Sí. Se me olvidaba. Entonces. En automático. Como es el hermano de Marisol. Pues ya es una buena persona. Ya es trabajador. Ya es responsable. Ya no tiene vicios. Ni adicciones. ¿Verdad? No. Pues qué padre. Te voy a mandar. De veras. Te voy a mandar. Un videito grabado. Me voy a grabar. Y te voy a pedir. Cuáles son mis sueños. A ver si tú y tus seguidores. Me lo cumplen. Porque. Pues bueno. No soy del Rosario. Pero yo también tengo sueños que cumplir. Y la verdad. Pues ya. No quiero sacrificarme. Ni trabajar. Ni nada. Ya quiero nada más. Acostarme en mi cama. Y soñar. Y mandarte los videos. Y esperar. A que tú. Me los realices. Y bueno. Mis queridos amigos. Pues yo también. Ya me divertí un rato. Con el buen humor. De este señor. Que por cierto. Gracias. Porque ya me diste material. Para un video. Para mañana. Así es. Que me despido de ustedes. Les mando un beso. Y los veo mañana. En un próximo video. Adiós.